El martes es el último de los tres días festivos en China con motivo del Año Nuevo. Y como no podía ser de otro modo, son muchas las personas que aprovechan el patrón para viajar. Solo el lunes la red de ferrocarriles de China registró 9 millones de viajes. El sistema de ferrocarriles añadió cerca de 200 trenes temporales para satisfacer la demanda propia de las fiestas. Las autoridades de la provincia nororiental de Shenyang crearon el Expreso de Pesca de Invierno para los turistas que quieren experimentar el Festival de la Pesca de Invierno.